¿Por qué UNICEF? Porque llegamos a todos los niños. En todos los rincones del mundo. Con vacunas. Con agua. Con nutrición. Siempre que se necesita. Somos su voz. Trabajando con aliados. Para asegurar que se les escucha. Para asegurar que van a la escuela. Para asegurar que están protegidos. Siempre. Para todos los niños. En todas partes. Siempre. Qué loco, ¿no? Qué manera de explicar cómo trabaja UNICEF. No solo en Uruguay, sino en el mundo. Bueno, y para eso es que estamos convocando a toda la gente. Como lo hace todos los años. A estar presente mañana en la programación del 10. Repetí porque... Lo repito porque la gente no escuchó. Además la gente no sabe que hay una chica con una sonrisa. Está con un carterito que dice 0908, 6420, 120 pesos por mes se debitan de la cuenta telefónica y así uno se asocia a UNICEF. Repito, 0908, 6420, 120 pesos por mes para colaborar con UNICEF. Se está colaborando, Nicolás. Y quiero que sepan que esto que estamos pidiendo es por UNICEF Uruguay. Porque por ahí uno ve imágenes de UNICEF en el mundo y dice, ah, con esta plata van a... No, lo que se está hablando es para UNICEF Uruguay, para proyectos de UNICEF Uruguay. Bueno, eso es una de las cosas que te quería preguntar porque, claro, y hay mucha gente en Uruguay que puede colaborar con otros países. Sí, sí, eso no quita que uno si quiere colaborar. Por supuesto, hay gente de otros países que colabora mucho en Uruguay también. Hace ya un buen tiempo que estás trabajando con UNICEF, Julián. 26 años. ¿Qué te parece? Es una trayectoria larga y la verdad que las necesidades, me imagino, y los niños también han cambiado mucho en su vida, en cómo arrancan. Sí, pero ¿sabes qué? Las necesidades son las mismas. Sí. O sea, las necesidades de salud, de educación, de identidad, de derecho a jugar, o sea, son los mismos. Las básicas. Por ahí lo que cambia, que es una campaña que se va a mostrar mañana, es esto de qué pasa con lo digital. Nosotros como padres somos vagos, decimos, ah, el niño está entretenido con la tablet, con el teléfono. Qué suerte, me pongo a mirar la tele, me pongo a hacer otra cosa. Y no sabemos qué está haciendo, con quién está chateando, si está dando información, si alguien lo está abusando o si alguien está haciéndole un daño a través de Internet. Por eso, eso sería lo único nuevo de lo cual UNICEF se está ocupando. Pero después lo básico y lo más fundamental es lo que te digo yo, la salud, educación. Cuando se vulneran los derechos del niño, el niño no tiene a dónde reclamar. Es el adulto el que tiene que estar atento para ir a los gobiernos a decir, hey, joven, oigan, muchachos, miren que estos chicos la están pasando mal. Por eso UNICEF es muy importante. Y en el caso, además en el caso de UNICEF, Julián, la gente sabe que tiene todas las garantías. Es decir, que el dinero que dona, claro. Algo, un detalle, ningún director de UNICEF de un país es del mismo país. O sea, jamás un director de UNICEF Uruguay va a ser uruguayo. De hecho, pasan lo mismo en Argentina y pasan lo mismo en cualquier sede. Porque no quieren que se partidice, que sean de un bando o del otro, por decirlo así. Entonces, UNICEF siempre es apolítico o partidario, mejor dicho. Y eso le permite trabajar con transparencia a lo largo del tiempo. Porque pasan los gobiernos, pasan cualquier tipo de gobierno inclusive. Y UNICEF sigue permaneciendo con un mismo objetivo. ¿Cómo te engancharon en Uruguay? ¿Cómo? ¿Cómo te engancharon en Uruguay? Por error, por error. ¿Para qué fui aquella tarde? Cuando comenzó un sol para los niños en Argentina en el año 92, que se llamaba Todos por los niños y que fue el primer programa de UNICEF que logramos hacerlo en cadena, los cinco canales, al poco tiempo o a los años, no sé, al poco tiempo no, hace 16 años, dicen, vamos a hacerlo en Argentina. Y como yo era uno de los que más experiencia tenía, perdón, vamos a hacerlo en Uruguay, como yo tenía mucha experiencia en Argentina conduciéndolo y produciéndolo, le trajimos el know-how a Uruguay, o de hecho vinieron los chicos de uruguayos de UNICEF a Buenos Aires a ver cómo se hace el programa, y empezó hace 16 años, no sé exacto el año, ¿hace 17 años? Ah, miércoles. Y vos viniste en el paquete con el parte enojado. Y yo vine con el paquete. De los 17 habré faltado uno, creo. Pero hace 17 años empezamos a hacer el programa acá, Todo por los niños, con el know-how de cómo se hacía en Buenos Aires, pero con la desigualdad de Uruguay, o sea, no se parecen, pero tienen los mismos objetivos y los mismos valores, y el mismo mecanismo, tanto de mostrar lo que se hace, de recaudar fondos. ¿La Argentina se sigue haciendo? Se sigue haciendo, ahora se hace en agosto, ahí coincide con el Día del Niño, acá no, acá coincide con una fecha aleatoria. Con el Día del Libro. Claro, con el Día del Libro, más o menos. Sí, yo te preguntaba también porque uno mira, yo sigo los temas de la economía, y bueno, el mundo, claro, la población ha crecido de una manera tremenda, pero en términos relativos la pobreza ha bajado muchísimo, y hasta en términos absolutos también, aunque obviamente hablamos millones de personas, y que hay mucho para hacer, y lamentablemente, además en Uruguay pasa, creo que en Argentina también, la proporción de pobreza infantil es mayor que la pobreza general, está concentrada en los niños. Los niños son pobres, y la mitad de los pobres son niños. Eso es como una regla que lamentablemente todavía no se puede modificar. Y no importa si son dos, cincuenta o cinco mil, son la mitad. Y si es uno, es uno. Por supuesto, y eso tiene que inspirar esa vocación para ayudar, pero además está en juego el futuro, y volvemos al leitmotiv de este año, si logramos cambiar ese mundo para él. Sí, pero yo tengo una pelea interna con el futuro. Un niño que le duele la panza hoy, que tiene hambre hoy, que no goza de salud hoy, que le están pegando hoy, que no está yendo a la escuela hoy, tiene un problema hoy. Entonces, que los niños son el futuro, que qué futuro, si no saben mañana, si van a estar vivos. Entonces, a mí me enoja mucho, pero no con vos, sino que es lo que, viste que uno siempre dice, los niños son el futuro. ¿Qué futuro es un niño, en este momento le está doliendo la panza de hambre? ¿Qué le hablas a hablar del futuro a ese niño? Andá hoy a ayudarlo. Entonces, me enojo mucho con estas campañas que hablan del futuro, porque lo hacemos todos inconscientemente, que las nuevas generaciones, que el futuro, y la verdad que lo que tenemos que hacer es que tengan un buen presente, que hoy estén bien, y para eso hay que actuar. Y no hay que pensar a largo plazo solamente, sino hoy, ¿qué hacemos hoy, ahora? ¿Querés leer de vuelta el número? Sí, lo leo de vuelta. 0,908, 64, 20. Usted por ahí dice 120 pesos es poquito. No, es un montón. Porque esos 120 se multiplican en la cantidad de gente que está donando y UNICEF cuenta con un montón de plata gracias a su colaboración para hacer todos estos proyectos que vio recién en el video y todos los que se pueden llegar a incluir. Así que marque 0,908, 64, 20, 120 pesos por mes que se van a debitar de su cuenta telefónica y usted sepa que está haciendo algo bien. Bueno, y mañana con los fatales, con Larva Noa Carrero, Emiliano y El Zurdo, y tantísimos otros, todos, todos, dándole una mano a la gente de UNICEF que darle una mano a los niños, a las niñas de Uruguay. Me hubiera gustado tener más tiempo para que nos contaras tu experiencia de escalar el... El Aconcagua. A Concagua. Fue rapidito, fueron 18 días. ¿Eh? Y sí, tardá 18 días. Y se rompió el el acarril. No, pero fui despacio. Fui despacio. La bajada es más rápida. Sí, 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 bajar sí. Y ahí te vengaste, miraste a todos de arriba, ¿no? Es la primera vez que me sentí alto. Es una experiencia notable, ¿no? Sí, es una experiencia, pero no solo deportiva, como hablábamos en el corte, sino que... Ahí hay imágenes. Sino que también es una experiencia espiritual. Porque no solamente es una cuestión de estar entrenado medianamente para enfrentar una actividad así, sino que hay que tener un convencimiento de que somos una porquería para una montaña, no existimos, y que la montaña decide quién llega, quién no llega, quién sube, quién no sube. Y es una experiencia de mucha introspección porque vos estás solo. Por más que te puedan ayudar, te la tenés que... O sea, hay mucho de soledad a pesar de estar con alguien al lado. Julián, gracias por todo, por estar siempre acá. Y mañana... A las 7. Estamos viendo, estamos compartiendo, ¿eh? Buen fin de semana y nos reencontramos el lunes. Y mañana todos por los niños, claro. Y mañana a las 19. Chao.